Un uniformado Un cazador, atención Con cuidado, hay una luciérnaga ¡Avanza, muerto! ¡Diablos, me vieron! ¡Un cazador! ¡Rápido! ¡Diablos! ¡Uno menos! ¡Ahí va uno! ¡Cuidado! ¡Quiero un rifle! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Eh, cuidado por allí! ¡Tiene un rifle! ¡Dios! ¡Estoy herido! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Eh, cuidado por allí! ¡Tiene un rifle! ¡Tiene un rifle! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Espera un momento! Te vendaré la guía. Me alegra que está descubriéndome. Me alegra que está descubriéndome. ¡Una luciérdaga! ¡Un uniformado menos! ¡No me da la atención! ¡Ese está bien! ¡Ese está bien! ¡Eh, cuidado por allí! ¡Tiene un rifle! ¡Ese está bien! ¡Prueba un poco de humo! ¡Cuidado un poco de humo! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Un uniformado muerto! ¡Que vengan! ¡Ese está bien muerto! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Un uniformado! ¡Bum! ¡Cúbreme! ¡Listo, vamos! ¡Cuidado, amigo! ¡Tiene un rifle! ¡El maldito no se levantará! ¡Listo! ¡Uno menos! ¡Cuidado, amigo! ¡Tiene un rifle! ¡Ese maldito cayó! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Ah, está muerto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Ey, cuidado! ¡Por allí tiene un rifle! ¡Tiene un rifle! ¡Me dieron maldición! ¡Arde, maldito! ¡Cayó un turista! ¡Ah! ¡Ey, you... ¡Sí, cayó un turista! ¡Listo, vamos! ¡Humbo! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Listo, vamos! ¡Mierda! ¡Un uniformado muerto! ¡Un rezagado, atención! ¡Diablos, me dieron! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Espérate! ¡Estoy vendando! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Maldición! ¡Tirando, yo me encargo! ¡Un momento! ¡Me alegra que estés cubriéndome! ¡Un uniformado! ¡Cúbreme! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Eh, cuidado por allí! ¡Tiene un rifle! ¡Con cuidado! ¡Hay una luciérnaga! ¡Dios! ¡Esto he herido! ¡Mierda! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Listo, vamos! ¡Ahí va uno! ¡Ese está bien muerto! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Diablos, amigo! ¡No puedo seguir así! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Un turista! ¡Franco, tirador! ¡Franco, tirador! ¡Uno menos! ¡No, amigo! ¡Tiene un rifle! ¡Ahí va uno! ¡Con cuidado, hay una encimaga! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Son solo unos pocos! ¡Eliminémoslos! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Gracias! ¡Ah, está muerto! ¡Un uniformado! ¡Ese está bien muerto! ¡Estos turistas están liquidados! ¡Ya no volverán a intentarlo! ¡No! 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 ¡No!